Ya estamos en la sección su doctor en pensiones, es por eso que doy la bienvenida a la distancia a don Jaime Gutiérrez. Pues ya sabe, nuestro querido doctor en pensiones, don Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Nidia, qué gusto saludarle a usted y a toda su tele y radio audiencia. A sus órdenes. Muchísimas gracias, don Jaime. Como cada semana está aquí presente resolviendo las dudas del auditorio. Y bueno, pues en esta ocasión no es la excepción. Déjeme leerle una pregunta que nos hicieron llegar. Dice, hola, yo tengo dos afores. En una me juntan lo que cotizo al IMSS, soy de la ley anterior, y en la otra me juntan lo que cotizo al ISTE, pero elegí el bono de pensión. La pregunta es, ¿eso significa que puedo tener dos pensiones? Gracias por la orientación que me puedan dar, don Jaime. Déjeme, si nos pudiera resolver primero, ¿qué es un bono de pensión? ¿Qué es el bono de pensión? Muy bien. Cuando cambia la ley del ISTE, el primero de abril del 2007, entran en vigencia nuevas reformas al sistema de pensiones de quienes cotizan al ISTE. Todos los trabajadores que ya se encontraban en activo al día 31 de marzo del 2007, se les dio la oportunidad de elegir régimen de pensión. Es decir, se pensionarían con lo que hoy establece el décimo transitorio, o bien podían elegir cambiar a la nueva ley y pensionarse por las nuevas condiciones que esta define. Quienes aceptaron acudir a la nueva ley como su régimen de pensión, entonces les dieron lo que se llaman bonos de pensión. En mis palabras y en mi concepto, no es más que el pago de la antigüedad creada hasta ese entonces, y ese dinero que se les identificó como pago de su antigüedad, se les depositó en unos instrumentos llamados bonos de pensión, que en aquel entonces estaban calculados, convertidos a UDIS. Ese dinero lo iba a administrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta que la persona tuviera cualquiera de las tres condiciones, se pensionara, cumpliera 55 años de edad o tuviera 30 años de servicio. En ese momento les iban a poner ya en su cuenta individual el bono ya expresado en pesos y centavos para que puedan utilizarlo según su mejor conveniencia al momento de pensionarse. Entonces, es una cantidad acumulada que al final, ya cuando se vayan a pensionar, se les va a entregar por completo, no es que se les vaya a dar por mensualidades. No, esa cantidad se va a integrar a los recursos con que se van a comprar pensión. Ok, don Jaime. Y bueno, esta persona que nos está comentando que tiene dos Afores, también nos está diciendo que tiene la del IMSS. Entonces, ya cuando vaya a suceder el momento de la pensión, ¿él va a poder tener las dos oportunidades? No, en este caso no va a poder tener las dos oportunidades. Primeramente, hay una situación anómala en los registros de esta persona. Primeramente, hay un principio en el sistema de pensiones actual de que no se pueden tener dos cuentas individuales. Entonces, lo que esta persona tiene a bien preguntarnos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente unificar las cuentas individuales en una sola administradora. Puede estar en la Afore que le lleva lo de la ley 73, o puede irse al pensioniste, si es que pensioniste le administra su cuenta individual. Pero eso sí, no puede tener dos administradoras. De tener dos administradoras, su proceso de trámite de pensión se suspende, hasta el tanto no se subsane esto. Por eso nuestro consejo es, unifique sus cuentas individuales y tenga solamente una cuenta. Ahora bien, ¿cómo se va a poder pensionar? Va a tener que tener una sola pensión y va a poderla obtener del Issste o del Seguro Social. Aquí en este caso le va a poder aplicar ese concepto que llamamos nosotros portabilidad de datos y derechos de un instituto a otro. Eso significa que podrá acumular los periodos cotizados en ambos institutos siempre que no sean simultáneos y utilizarlos para efecto de pensión. Correcto, don Jaime. Y tal vez quien nos esté escuchando y estará preguntándose, bueno, usted acaba de comentar que se puede pensionar o con el IMSS o con el Issste. Ambas instituciones dan diferentes beneficios para saber por cuál irse. Es muy probable que por ley 73 pueda obtener la mejor pensión. No nos manda datos de semanas cotizadas, años de servicio, si hay periodos simultáneos o no. Esto da lugar para un análisis mucho más amplio. Pero definitivamente que es muy probable que en el Seguro Social pueda obtener una mayor pensión que la que pudiera recibir en el caso de pensionarse por el Issste. Entonces, lo que tiene que hacer es unificar ambas cuentas y tiene que hacerlo lo antes posible para que ya cuando llegara a ser el momento de pensionarse no tenga algún problema. Es correcto y debe de tomar en cuenta que va a obtener la pensión del último instituto del que cause baja. Es decir, si va a tramitar pensión del Issste, entonces deberá haber renunciado antes al Seguro Social o a la inversa. Si su pensión le conviene más por el Seguro Social, deberá de renunciar primero al Issste, a la dependencia o entidad en la que trabaja y posteriormente ya causar baja del Issste para poder tramitar pensión habiendo realizado antes la portabilidad de datos y derechos. Correcto, don Jaime. Oiga, ¿existe alguna otra manera por la cual a lo mejor un... Ya ve que a veces la misma persona tiene dos números de Seguro Social y pudiera ser que tuviera dos Afores? ¿Esto pasa? Sí, sí, sí pasa y con muchísima frecuencia y es un problema que hay que resolver antes de pensionarse y empieza a resolver esos problemas por lo menos cinco años antes de pensionarse. Entonces, si tiene dos números de Seguridad Social, tiene que acudir al Instituto y solicitar la unificación de números de Seguridad Social. Uno de los dos le va a decir al Instituto que le va a dejar como bueno y en ese número que persiste le va a acumular todas las semanas cotizadas con el otro número que va a desaparecer, de tal manera que sus derechos en cuanto a periodos cotizados no se deben ver afectados. No se deben ver afectados. Correcto, don Jaime. Para quienes están escuchando esta información y que pudiera tener este problema de que tengan dos números de Seguro Social, pues ya lo escuchó, lo más importante es que realice el trámite de una vez y no esperar ya a finales de los años para pensionarse, para tratar de resolverlo, mientras antes mejor. Así es, nada como la anticipación en esta situación, porque recordemos que al causar baja del régimen obligatorio para tratar de obtener la pensión, nos conservan el servicio médico por 56 días, pero si somos de esas personas que se nos inflama la presión y se nos sube la próstata y en 56 días no resolvemos eso, ya no vamos a recibir tamsulosina ni los artán, entonces habrá que acudir a comprarlo y pues no es lo deseable. Lo deseable es que siempre, antes de que yo cause baja, todos mis documentos, mis datos y registros estén perfectamente bien identificados, tanto en la base de datos de la FORE como en la del Seguro Social. Perfecto, Jaime, oiga, como cada semana, muchas gracias por resolver estas dudas. Si pudieras darnos sus datos, por favor, para quienes escuchan y quieran comunicarse con usted. Con mucho gusto, pueden escribir, por favor, a mirretiroypension.com, plantarnos sus dudas, enviarnos el reporte de semanas cotizadas y cotizar seguro, y si cotizariste, adjunte el expediente electrónico único para que de esa manera podamos estudiar su caso y ayudarles en la solución. Gracias, don Jaime, le mandamos un abrazo. Igualmente también a ustedes y a todo el staff. Nuestro doctor en pensiones, Jaime Gutiérrez. Tenemos más información, vamos a darle los micrófonos a Fátima.